Chiripitos De todas las salsas, como uno, que tiene tamburo, sí señor, en el carnaval No sabe nada, qué sé yo, de todas las salsas, como uno, que tiene tamburo, sí señor, en el carnaval No sabe nada, qué sé yo, de todas las salsas, como uno, que tiene tamburo, sí señor, en el carnaval Somos así, así es nuestro amor, todo se queda con nuestro vacilar Esta canción también la dedica, al chicharero como al canario Si de fe no, no se pasen de ron, vecinos son canarias de bella Olvídate ahora de la gris, de quien para, de pasar lo peor De carnaval, de su boli y dolor, enganchate y ven a disfrutar Inventamos canciones por la bro, y a los demás ponemos a parir Si ellos no están, no ponemos la ley Vengan aquí, verán mis tribunias No sabe nada, qué sé yo, de todas las salsas, como uno, que tiene tamburo, sí señor, en el carnaval No sabe nada, qué sé yo, de todas las salsas, como uno, que tiene tamburo, sí señor, en el carnaval No sabe nada, qué sé yo, de todas las salsas, como uno, que tiene tamburo, sí señor, en el carnaval Marofraga Con la sed, de la contra frega Marofraga y el can, se parece su gran voz Piensa en mi, que la que se le peró Que la playa son idiotos, y no también el comor Marofraga, nos atorven, Marofraga, nos atorven, Marofraga, nos atorven Marofraga, Marofraga, nos atorven, Marofraga, nos atorven Marofraga, 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 si la playa y sus simas son primer En contra sus delante, y también el patador Sin llegar, a salir de presiden, no metes en la caber, con rollo conservador Marofraga, Marofraga, nos atorven, Marofraga, nos atorven, Marofraga, Marofraga, no te vayas y sus primas Marofraga, Marofraga, Marofraga Júng З� Música Marofraga, 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 que Wasa, Marofraga, nos atorven, Marofraga, Marofraga, nos atorven, Marofraga, marofraga, no te vayas y soplas Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar El otro día, pues fui al estado, me calenté lo que quise Porque el hombre, de cortina, me dio los puntos a tener Le dio los puntos a tener, a mí no me importa nada Con los puntos a tener, siguen en segunda Chichar, 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 reo Chichar, 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 reo Tenerife, Tenerife, eso no lo hará más Lo que pasa, el Tenerife, ya todo el mundo lo sabe Que tiene chicharero y los E-Penisular Tenerife, a la palma, no le da sino disgusto Cada vez que viene aquí, quiere querer los puntos Chichar, 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 reo Chichar, 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 reo Tenerife, Tenerife, eso no lo hará más El Tenerife, su pobre equipo, lo digo como lo siento Si no muevo, al balonciero, que juegue al baloncero Mañana, voy al baloncero, y a ustedes no pueden ver A despedir, a Tenerife, que se va a segunda vez Chichar, 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 reo Chichar, 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 reo Tenerife, Tenerife, eso no lo hagas más El paro, el paro, el paro es una mierda No tienen todos los meses, no tienen todos los meses Sin cobrar una meseta El gobierno socialista, más trabajo prometió Mientras todo esto llega, mientras todo esto llega Nos cogemos un cojo Mientras yo trabajaba, tenía una meseta Ahora que no cobro nada, y ahora que no cobro nada Chichar, 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 chichar Lo que gana lo parado, que es una pura miseria Y estamos tan enfadados, y estamos tan enfadados Que hasta se lo pone diez Lo que le preocupa al pueblo, que es el paro del muchacho No duele hasta los huesos, no duele hasta los huesos De tener el culo, el chal Que alcanza el municipio Se asoma el ayuntamiento Se preguntan entre sí, se preguntan entre sí Nos vamos pa' Rocaviento Hablando de la caseta Le tenemos que decir Que el pueblo de Rocaviento Que el pueblo de Rocaviento No se mueve la raíz Se ponen a gobernar Se ponen a gobernar A ministrar los dineros Nos hicieron una cancha Nos hicieron una cancha Que parece un chiquero Calle ese pueblo griense Calle ese pueblo obrero Si se van los carastas Si se van los carastas Esto no vuelve a pasar En esta noche De carnaval Que el montaje Un recital Para que todos Nos divirtamos Y lo pasemos Y bien todos cantando Pero no se pongan a brincar Porque podemos dar La sociedad Y el presidente Que no es visto Nos lanzará A todos un buen disco So, so, so So, sociedad So, so, so So, sociedad En este barrio Tan crítico Joga mucha gente Con mal humor Y esto no es bueno Para un pueblo Como nosotros Muy bien ya lo sabemos También sabemos Que la sociedad Puede estar Muy bien contada Pero nosotros Lo que queremos Es que esté Muy bien organizada A, 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 a Talla A, 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 a Talla En nuestro barrio de la Taraya, también tenemos luchas y fútbol, ya en la lucha hubo lesiones, y en el fútbol no cambian los sillones, cuando se acerca la fiesta de igual, la sociedad del fútbol y la lucha, la juventud, el ama y los rique, y en el barrio de la Taraya, también tenemos luchas y fútbol de la Taraya, también tenemos luchas y fútbol, 100, 103, 135, 140, 125, 150, balón 2, Río. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no afloa? Con su nueva, con su nueva dirección, y en el barrio de la Taraya, también tenemos luchas y fútbol, ya en el barrio de la Taraya, y en el barrio de la Taraya, también tenemos luchas y fútbol, ya en el barrio de la Taraya, y en el barrio de la Taraya, también tenemos luchas y fútbol, ya en el barrio de la Taraya. Dice yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A este cabrón. Por el paro, por el paro, ¿qué le pasa? Y el ya que sigue haciendo su negocio, ella manda a su puente para allá. Y nosotros, guatemala, sin el trozo, se metió en Nicaragua y en la sala. En la ruta, se apagó y en la sala, y de toda sube, sube y la paga. Y nosotros, aguantando su paz, que le manda a Inglaterra, que sí. Que le manda a Alemania, que sí. A Italia, a los presos, que sí. Y Colombia, todo Roma, que sí. Dice yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A este cabrón. Dice yo. Ay, feliz, 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 ¿qué le pasa con nuestro mar? Cuando no los húteros a que traen, y de eso no dicen nada. Los moros de los pojos, por nubes en maripón, se moran con nuestros apresabios, cobrados tantos millón. Sigue y brata, y brata, sigue si no pasará. Esa revuelta sigue sentera, por culo de los piedras. Sigue y brata, y brata, y brata, y brata, y brata. Los españoles del fin, y tú en toda la cara de ti. No mire el ser, por favor, tú tienes un buen sueño. Y viaja por todo el mundo, mientras andan por los demás en el mar. Cobran todos los de luz. No mire el ser, por favor, tú tienes un buen sueño. Los españoles del fin, y brata, y brata, y brata. Y brata, 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 y brata. Ya va por la mañana, yo me voy a Cartagena, ya no voy a tejer ir, el chicharro me da fe, ellos tienen el guarán y son unos criticones, el canario testo y yo, pasamos de maricón. Cosita linda, cosita buena, ya no es el tejido, no la cante, mira aquí ya, no sé algo que te está pasando, venga a la mierda. Cosita linda, cosita buena, ya no voy a Cartagena, yo me voy a Lanzarón, me gusta la joderero, yo sé que hay que ir, al chiquita muy bonita, de cuidado canarios, casi todas son marinas. Cosita linda, cosita buena, ya no voy a Lanzarón, me gusta la joderero, Cosita linda, cosita buena, ya no voy a Lanzarón, me gusta la joderero, que hay en el ayuntamiento con la caseta que hicieron allá abajo en rocaviel por un dichoso papel que el alcalde firmó y dice la oposición que eso compromete a él y la gente que lo ve no dejará de hablar mientras sigan las casetas que te ando todo a la mar de pena dicen que es de todas las casetas pues van a echar a vender la playa de rocaviel ayer le vino una carta a todos los propietarios para que salgan de allí aunque sean de este barrio y la gente que lo ve no dejará de hablar mientras sigan las casetas que te ando todo a la mar y la gente que lo ve no dejará de hablar que hicieron una gran fiesta y al alcalde invitaron toda la corporación llegó junto a la fiesta la gente que te ando todo a la mar y la gente que lo ve no dejará de hablar mientras sigan las casetas que te ando todo a la mar y la gente que te ando todo a la mar y no siga cuenta pues tiene más pica al día que el picor de la pimienta en el barranco de guía en la murga se encontró cosa que así valía por valor de un millón bajo una rosa encontraron encontraron un colán la pipa del traigua y los cojones de Adán una tienda de señal de aragutina y aragón los calzones y los dulcuras y la polla de Colón una hermosa parangán donde será un inglés la de perna y la marina que le pegó una mujer cuatro kilos de tomate uno y medio de semillas una fórmula sencilla patrón de la marina y la marina se está en la marina y la barina se está en la marina ¡Nabocorre, boizantien! ¡La cosa no para aquí! ¡Encontremos otro allá! ¡Si se voy a lliborre! ¡Encontremos un cara!